Bien, como veis ya tenemos nuestro robot Dior creado, al menos esto ya podemos considerar que es un robot, vale, de hecho si lo ejecutamos, vale, veis que ahora ya no se nos desmonta, vale, y que bueno pues cuestiones, esto es, fijaos que tiene un ligero desplazamiento, esto es muy típico en los simuladores, vale, porque están simulando ciertas fricciones y estos materiales entran en contacto y tienen un pequeño desplazamiento que de hecho en el robot real también ocurre muchas veces porque el motor tiene un pequeño par en el que, bueno, pues las cosas no son exactamente cero, vale, pero bien, este es el resultado esperado una vez completado el paso anterior, vale, y el objetivo ahora es dotar de sensores al robot, en este caso el robot tiene dos sensores, que es un sensor de infrarrojos que está aquí abajo, vale, que permite detectar colores en escala de gris, y en este caso un sensor de ultrasonidos que colocaremos aquí delante, vale, con lo que la idea es por ejemplo añadir un sensor de visión, vamos a hacer un sensor infrarrojo, en realidad vamos a hacerlo como una cámara de un pixel, un sensor ortográfico de un pixel, aquí lo tenemos, vale, y le podemos llamar con el nombre del sensor, por ejemplo tcrt5000 sensor, vale, y si accedemos a las propiedades del objeto podemos establecer que tenga un pixel, vale, podemos, aquí ahora mismo el objeto está apuntando hacia arriba, vale, y está apuntando demasiado lejos en realidad con lo que vamos a, vamos a desplazar de momento el objeto manualmente aquí para poder verlo, vale, vamos a girar el objeto 90 grados con respecto a su propio eje x, perdón, 180 grados con respecto a su propio eje x, que es este de aquí, con lo que ya lo tenemos apuntando hacia abajo, podemos hacer que tenga un tamaño más pequeño, esto es simplemente modificando esto de aquí, por ejemplo, vale, un aspecto más pequeño, y también los planos de lejanía, pues evidentemente esto es muy lejano, entonces podemos hacer que sea menos uno, por ejemplo, con lo que, bueno, el sensor detecta hasta ahí, en realidad es incluso menos, pero bueno, suficiente, podríamos hacerlo como 5 por 10 elevado a menos 2, vale, bien, más o menos es razonable, vale, y el objetivo es colocar o posicionar ese objeto o este sensor aquí, justo abajo de lo que sería el objeto que tiene el aspecto del propio sensor, vale, y lo mismo tendríamos que hacer para el caso del sensor ultrasonido, que sería un sensor de tipo proximidad con aspecto tipo cono, vale, que sería este objeto de aquí, y que bueno, también por comodidad vamos a desplazar ahora mismo aquí en cualquier posición, vale, vamos a llamarle aquí en este caso sonar sensor, por ejemplo, vale, y dentro de las propiedades del objeto accedemos al volumen de detección, bueno, en este caso es ultrasonic, es correcto, vale, accedemos al volumen de detección y por ejemplo le decimos que queremos detectar hasta medio metro y con un ángulo de unos 70 grados, vale, por ejemplo, y bueno, todo esto dependerá un poco de las características, habría que revisar las características reales del sensor, vale, pero en principio es razonable, y lo que vamos a hacer es vamos a girarlo para que apunte en la dirección menos i, vale, de forma que, fijaos, lo que vamos a hacer es hacer un giro con respecto a su propio eje x, que es este de aquí, de 90 grados, por ejemplo, ¿lo veis? y ya lo tenemos apuntando donde corresponde, pues ahora lo único que tendríamos que hacer es posicionarlo ahí, justo delante de lo que sería el frontal para que detecte una serie de objetos, también podríamos haber configurado pues la distancia mínima de detección, quizá esta distancia no es mala del todo, pero podríamos tratar de reajustarla, vale, para que tuviera aquí, un poquito, bueno, igual demasiado, me ha pasado, vale, pero para que tuviera una cierta distancia a la que fuera capaz de detectar, ¿de acuerdo? Bien, pues eso sería el objetivo de este paso, vale, y vamos a pasar ahora al siguiente, muchas gracias.